y buenas gente como están yo espero que se encuentren muy pero que muy pero que muy bien señores continuamos con la ruta cineti hacha cineti hacha señores estamos caminando hacia hacha hacia sami quevedo hacia gato tiene mucho nombre este lugar y es donde termina la calle donde llega a la calle por decir algo y bueno señores estamos caminando hacia allá y entonces señores recordarle que por favor se suscriban a mi canal comenten que le ha parecido este gran viaje que tuve hace unos días unos meses atrás aquí vemos una joven una señora con una carga ligera y bueno suscríbase a mi canal voy a estar subiendo más vídeos compartan este vídeo para que otras personas puedan ver la realidad que se vive dentro de la comarca nueve bucle me imagino que estas personas van a caminar al mínimo ocho a nueve horas para llegar a su destino ya es creo que son más o menos las nueve de la mañana y bueno ya estamos aquí caminando hacia sami quevedo estoy súper 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 cansado y estoy cargando una carga de menos de cinco libras mira este muchacho este joven acostumbrado está de caminar acostumbrado están de trabajar duro por por lo suyo para ganar el café de todos los días para tener algo de comer lo hace y es necesario hacerlo para que para sobrevivir y mucha gente que no son 9 critican a mi gente a mi 9 y me da rabia tristeza dolor porque pienso no saben lo que hace no sabe lo que dice no sabe la realidad que se vive aquí este es el zarzo no no puedo decir qué representante lo hizo pero antes se tenía que cruzar por debajo de este río y este río es muy peligroso también este el mismo río que se cruza donde está el cable buena idea hacer zarzo necesitamos más alto si no pueden hacer calle creo que hacer zarzo sería una opción porque la vida de muchas personas la vida de mi pueblo corre peligro al momento de cruzar los ríos señores así que ya pasamos en la comunidad de hacha ya estamos cerca de llegar a la calle no se pierdan el momento cuando lleguemos a la calle es muy emocionante una vez que hayas caminado 12 o 13 llegar a tu destino es satisfactorio es motivante es agradable y vemos más personas caminando por esta zona el tráfico ya aquí es bastante bastante fluida bastante personas caminando por el camino cuando anteriormente no se veía casi a nadie caminando por el camino así que cuando el río está esta quebradita está crecida no se puede caminar no se puede transitar porque es muy peligroso recuerden que es peligroso estar cerca del río y más en esta zona que es constante lluvia se ve constante lluvia y el bueno el río es peligroso bueno señores seguimos la ruta hacia sammy quevedo también se le conoce como sammy quevedo al lugar donde vamos bueno es lejos lejos señores pero les invito a conocer este lugar a hacer turismo interno y a ver la realidad que se vive dentro de la comarca nueve bucle nuestra gente son muy amigable y son muy colaborador están dispuestos a colaborar en todo somos nueve vivimos en paz armonía y tranquilidad solo pero cuando nos molesta algo le molesta algo a la comunidad salimos a defender a nuestro derecho como cualquier panameño que exija algún derecho así que señores estamos casi llegando creo que estamos cerca de llegar hacia hacia hacha hace sammy quevedo algunos le dicen hacha pero es sammy quevedo o gato seguimos caminando vemos la naturaleza aquí ya estoy cansadísimo estoy dando lo último creo que creo que prefiero que me lleven que me metan una chácara y que me lleven porque mi pie mi rodilla y todo mi cuerpo está agotadísimo a lo ven en cámara rápida porque lo tengo así espero en realidad estoy en unos pasos más despacio como si estuviera corriendo no estoy corriendo porque lo tengo en cámara rápida así señores continuamos con esta lucha esta lucha de nunca acabar sabiendo que en panamá hay millones y millones de recursos suficientes me refiero al recurso económico suficientes aquí veo aquí me dio algo cuando vi esta casa cuando llegué ya estoy aquí ya llegué señores estoy en sammy quevedo como le estaba comentando el panamá tiene recursos suficiente para hacer para facilitar la vida social del pueblo sin embargo esos recursos son parte de la corrupción parte de muchas cosas que no quisiera entrar en detalle porque es un tema de nunca acabar así que ya estoy aquí llegando hacia hacha dando mis últimos pasos yo creo que es una experiencia muy dura fascinante hermosa el paisaje pero creo que es una experiencia difícil a los que no están acostumbrados a caminar en situaciones como esta creo que no llegarían y bueno yo estaba muy agradecido con dios o muy agradecido con toda la hospitalidad que me dio el camino es relajante saber que ya en unos pasos estarás llegando y sólo mi mente pasaba da un paso y estás avanzando da un paso y estás avanzando y bueno este es la vida que se vive todos los días todo constantemente todo el año 24 horas hay gente caminando por esta zona esto es sammy quevedo señores llegamos aquí vemos algunas personas ya listo para arrancar su viaje de vuelta señores también decirles que las personas llegan de alguna comunidad caminan por decir algo 8 horas llegan acá compran hace su compra y se devuelven por ahí mismo haciendo un total de más de 20 horas caminando porque no tienen como pagar el hospedaje quedarse por acá por eso retornan de una vez y no se quedan por aquí a descansar llegan hacen su compra y se van haciendo un total de 20 horas o más de acuerdo a la carga y a la velocidad que van caminando yo pues camino bastante lento a pesar de mi buena condición física yo camino un poco despacio tal vez creo que eso por eso hice en total 15 horas así que miren esta condición tan paupérrimo que se vive en la comunidad en la comarca nobe bucle es triste deprimente porque saber que en Panamá existe se generan millones y millones de recursos económicos y esos recursos se pierden en la corrupción bueno estafa al estado al gobierno a nuestra gente a nuestro pueblo y bueno así estamos viviendo así se continúa viviendo y no sé hasta cuando terminará esta lucha así que señores muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar conmigo no olviden suscribirse a mi canal no olviden estar pendiente con otro vídeo y bueno sin más que decirles vamos que nos vamos hueca 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 hue 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 hue